Manuel Ugaz en las últimas semanas ha recibido gratas noticias, y es que no solo le va bien en su etapa de rehabilitación, sino que además dos clubes están interesados en él. Sí, gracias, tengo la posibilidad de ir a Cienciano o a Galvez, he hablado con los técnicos que tengo la invitación de ir a ponerme en forma, de tener con ellos hasta el fin de mes y depende de eso me dan el visto bueno para quedarme. Desea volver al terreno de juego en el tiempo indicado y de a pocos recuperar su nivel. El Tenchugás en la próxima semana definirá su futuro. Claro, porque yo tengo unos proyectos que quiero hacerlo acá en Trujillo, no se me convendría por ese medio estar cerca en Trujillo, pero yo como deportista profesional tengo que ir a donde se me barran las puertas para trabajar. Asegura que en estos días empezará de todas maneras a tocar balón. Bueno, yo estoy en un 60-70%, ya estoy haciendo pelota, estoy trotando, estoy fortaleciendo, ya depende de la confianza que yo tenga y estar viendo en la cabeza.